Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 13 de marzo, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a los santos Rodrigo y Salomón. Hay tres nombres que sintetizan a la perfección los dolores, penas y sufrimiento de todo cuanto tuvieron que soportar los creyentes en Cristo en su confrontación continua con los musulmanes. Eulogio, Rodrigo y Salomón Rodrigo tuvo dos hermanos, uno cristiano y otro musulmán, quienes con frecuencia discutían sobre cuestiones religiosas, las cuales terminaron en golpes y Rodrigo resultó herido. El hermano musulmán difamó de tal forma al sacerdote que por esta calumnia tuvo que huir. Pasado el tiempo, regresó a su tierra, donde todos creían que había abrazado la religión islámica. Una vez ahí, su mal hermano lo acusó de haber apostatado del islám, por lo que fue arrestado y encerrado en un calabozo. Allí se produjo un encuentro providencial. Desde hacía tiempo en la cárcel, sufría condena a Salomón. Su delito era semejante al que imputaban a Rodrigo, pero en su caso no era una calumnia, sino la realidad. Había abandonado el culto alat para ser discípulo de Cristo. Rodrigo halló en Salomón a un auténtico hermano. Los dos se trazaron un plan de vida ante la muerte. Trataron de persuadirlo con promesas y halagos, pero ellos se mantuvieron firmes en la fe. Ambos murieron decapitados en el año 857. Queridos hermanos y hermanas, elevemos en este momento a Dios una oración por nuestra santificación. Señor Dios nuestro, ya que la sangre de los mártires es semilla para nuevos cristianos, te suplicamos que por la intercesión de San Rodrigo y Salomón, podamos dar la vida terrena en pos del Evangelio para ganar la dicha de ser partícipe de la vida eterna. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.